Hola amigos de youtube, aquí su amigo CJ Axie con un nuevo video, en esta ocasión les enseñare a como ganar mucho dinero, como pueden ver tengo un millon de dolares yo tenia 800 mil dolares, y como hice para conseguir el millon? facil, fui a apostar al casino, para ganar mucho dinero les recomiendo no ir al casino dragon que si yo que vayan mejor al casino Caligula, el casino que nos da la suerte, bueno pausare en lo que entro bueno amigos he llegado, entonces lo que les recomiendo es que vengan a apostar al casino Caligula, tampoco hagan apuesta a casa de apuestas donde apuestan pues donde apuestan di que para los caballos, que si yo que, no pierdan su dinero en eso, porque tienen que venir al casino Caligula, fíjense bien y vienen a estas máquinas que están del lado, este lado que está, del lado izquierdo, cuando entren van a venir a la maquina van a venir a la maquina de estas van a entrar a la maquina procuren que el valor de la apuesta sea de 5000 o 10.000 dolares como en mi caso, miren, así y entonces le dan a donde dice subir apuesta aquí a 4000, le dan a repartir si le salen doble seleccionenlo donde dice mano también pueden hacerlo en PC le dan a repartir ahí no saqué nada le vamos a repartir de nuevo los dobles que le salgan ustedes los seleccionan bueno, tampoco me salió ahí donde le salgan dobles grandes como la 2K mírenlo ahí, miren, me saqué vieron entonces vamos a darle de nuevo para que no vean que fue editado ni nada de eso bueno, ahí no me saqué aquí tenemos nada, tampoco me saqué le vamos a agarrar los dobles así, miren me saqué 125.000 dolares esto es facilito como pueden ver ya tengo 2 millones de dolares tengo 2 millones de dolares así de simple esto es muy fácil recuerden Casino Caligula no se dejen estafar en casa de apuestas ni que de lo caballo y tampoco pierdan su dinero en el Casino Dragon se despide su amigo CJ Easis nos vemos en un próximo video adiós